Bueno, el anuncio parece responder ahora a la violenta trifulca ocurrida recientemente en Ciego de Ávila, entre fanáticos de la nueva trova y el reggaetón. Cuba anunció que va a depurar los catálogos artísticos de las entidades y medios de difusión de la isla. Un nuevo paso en la reciente cruzada del régimen contra la vulgaridad en la música y, sobre todo, contra el reggaetón. En declaraciones hoy al oficialista Diario Grama, Orlando Vistel Colombié, presidente del Instituto Cubano de la Música, reiteró que preparan una norma jurídica para erradicar la presentación pública de temas vulgares. La obscenidad no es tanto el problema como el miedo que ellos tienen a lo que pueda generar ese tipo de música, lo que hay detrás de ese tipo de música, descontento social, marginalidad, violencia, y que esa violencia se puede convertir en violencia política. Esta entrevista del funcionario cultural cubano en el Grama parece responder al incidente de hace unos 15 días en Ciego de Ávila. Fanáticos del reggaetón terminaron un concierto de la nueva trova apuñaladas y machetazos. La trifulca dejó varios heridos y miles de dólares en equipos destruidos. O sea, abiertamente este señor ha dicho que van a empezar a censurar. Sin embargo, no creo que lo logren. ¿Por qué? Porque también esta gente son una entrada económica. O sea, gente de zona, baby lores, son gente que están consagradas en términos económicos. Y yo no creo que va a haber un parón en lo que estas personas ingresan. Fidel Castro mismo ha sido el padre de la obscenidad en Cuba. Más allá del sistema político que José Fidel Castro ha llamado públicamente en la Plaza de la Revolución hijos de perra a los norteamericanos. Mi jevita es un carrito, loco, loco, loco. Se tira de los troces y de la pata de coco. El funcionario musical cubano advirtió que van a descalificar profesionalmente a los artistas que violen la ética en sus actuaciones. Sin embargo, no precisó que harían con grupos como Calle 13, en cuya presentación en La Habana hace ya dos años. Se escucharon frases como esta. Tenemos, por ponerte un caso, a Calle 13 que nadie regaña. Está ahí, si uno va a YouTube y ve el concierto donde las muchachas cubanas jovencitas se restriegan sencillamente contra los cantantes de Calle 13. Y ahí no hubo quejas. Bueno, y Cuba dijo que va a prohibir la presentación de la música vulgar en sitios como restaurantes, cafeterías, ómnibus y en todos los espacios públicos y medios de comunicación. ¡Gracias!